El presidente de la minera, Barry Gold, informó que los socios de la empresa invirtieron 5.200 millones de dólares en Barry Pueblo Viejo, lo que representa el 20% del total de la inversión extranjera directa en la República Dominicana en los últimos 10 años. Señaló que los impuestos pagados por la empresa ascendieron a 1.600 millones de dólares, lo que representa el 57% de la contribución de las ganancias. Indicó además que desde el año 2013 sus ventas en el exterior han representado el 30% del total de las exportaciones del país y han generado un valor agregado neto directo de 5.700 millones de dólares.